Realmente terrible lo que ha ocurrido en el distrito de Surco. Vamos a estar en vivo con Callao. Camila Zapata se encuentra en este lugar porque ha ocurrido un accidente. Camila, muy buenos días, cuéntanos. Así es, Pamela, Mabel, chicas, ¿cómo están? Hay que informar desde la cuadra 14 de la avenida Argentina en el Callao que ha ocurrido un terrible accidente. Vean cómo ha quedado este camión luego de impactar contra una vivienda. Vean también cómo quedó la vivienda, Mario. Si retrocedemos para poder mostrar porque realmente es impactante cómo ha quedado la casa luego de que este camión cruzara toda la pista, toda la avenida Argentina e incluso la auxiliar y chocara contra la casa donde afortunadamente no había nadie durmiendo. Porque esto ha ocurrido hace tan solo instantes, horas de la madrugada. No se había despertado ningún integrante de la familia, pero lo que nos comentan es que aquí no dormía nadie porque es un taller de reparador de radiadores y afortunadamente no había nadie en este lugar. Todos duermen en el segundo o tercer piso de la vivienda. Por lo tanto, hay que informar que dentro de la vivienda no ha herido. Sin embargo, el conductor de este trailer sí ha resultado herido. Nos comentan que ha bajado en shock. Sin embargo, sí ha podido caminar, pero ha sido trasladado de inmediato por los bomberos hacia la clínica La Providencia en El Callao para ser atendido porque mostrábamos cómo quedó este trailer de carga que también está bastante golpeado. Y Mario, vamos a mostrar nuevamente el camión luego de haber visto la casa que realmente es impactante. Vean cómo está el camión. Camila, pero... Completamente destruido en la parte delantera. El parachoque de adelante está completamente golpeado. Y este camión, hay que informar que no tenía carga. Venía desde Lima hacia el puerto de Callao justamente a llenar la carga. Así que no hay pérdidas materiales dentro de ese camión. Algunos trabajadores de la empresa han llegado. Vemos que es transporte de carga a granel. Es lo que dice el trailer. Camila. Han llegado para poder... Sí, Mabel, te escucho. Tremendo trailer el que se empotra contra esta vivienda. Pero, ¿cuál ha sido el recorrido? Porque este trailer viene desde la avenida y me parece que está en un auxiliar. No sé si tu camarógrafo puede ampliar la toma para ubicarnos bien. Sí, justamente lo que ha ocurrido es que en la avenida Argentina... Primero vamos a mostrar el trailer, que es bastante grande. Enorme. Para luego mostrarles cuál es el recorrido exacto que hizo este trailer para llegar hacia este lugar. Porque realmente es impactante. Quiero, Mario, que mostremos la avenida para que se pueda ver el recorrido de lo que hizo. Él venía desde Lima, en la avenida Argentina. Entonces, se iba hacia el Callao. Y lo que hizo fue cruzar toda la parte que va hacia el Callao. Se metió en contra prácticamente, afortunadamente no chocó con nadie. Y luego ingresa la auxiliar, que es donde se encuentra en este momento el camión. Incluso en el medio de la avenida Argentina hay unos bloques de cemento. No sé si podemos ir, Mario, para allá. Un poco complejo por el tamaño de este camión. Mostrar ahorita exactamente cómo ha ocurrido. Pero hay un bloque de cemento que el camión se ha llevado. O sea, incluso ha chocado. No solamente ha perdido el control yendo en la avenida Argentina, sino también ha chocado contra un bloque de cemento. Ha ingresado en contra, sin impactar con otro carro. Y luego ha ingresado la auxiliar y finalmente ha empotrado contra la casa. Bueno, probablemente... El conductor... Sí. Probablemente esos bloques de cemento también de alguna manera han impedido o han bajado la velocidad. Porque tremendo camión ya la velocidad que iba ha podido causar muchísimo más daño. Y lo que nos estás diciendo entonces es que iba manejando por la avenida Argentina, ahí hacia donde está apuntando el camarógrafo, ha cruzado esta verma, esta especie de verma hacia la auxiliar. Y la auxiliar contraria todavía, porque ahí vemos las luces de esos autos que llegan. Ahí están los bloques. Entiendo que esa era la ruta que seguía el trailer. Y ahí están precisamente estos montículos de cemento que nos señalan que ha tenido que romper para ingresar a la vía contraria y luego caer hacia la vía auxiliar. Qué impresionante. Ha podido ser realmente peor este daño que se le ha hecho a la infraestructura, pero habría que ver también qué tan profundos son en la edificación, ¿no? Ha sido un golpe muy fuerte. Muchísimas gracias Camila por la información.